Hola compañeros, seguidores, ¿qué tal? Otro brico, otra brico idea en nuestra Mileo No sé, habrá gente que le gustará, habrá gente que no le gustará Pero nosotros lo vemos muy práctico La cama delantera, cada día, cada día, cuando vamos a dormir, baja Porque yo duermo ahí delante Gemma con las niñas duerme en la parte trasera, en las gemelas Y yo duermo ahí delante Entonces, esta escalera, inicialmente va en el garaje, hay un compartimiento Pero todo eso ya ni existe, lo hemos sacado todo para poner las bicicletas en el interior, etc. Entonces, esta escalera siempre estaba igual aquí encima de la cama de las niñas Iban a dormir ellas, era molestoso Siempre estaba dando vueltas por aquí la escalera cuando las niñas iban a dormir Últimamente estas vacaciones la he puesto encima Arriba de la cama, pero claro, la cama entonces no puede llegar a su final de carrera Con la cual cosa yo pensaba, digo, ostras, igual rayaré el techo y tal Y entonces, mira, aquí queda escondida en un rinconcillo Sí que es verdad, pues que si hay que ducharse y nos molesta, no queremos mojarla Pues la sacamos y la dejamos en cualquier rincón Pero también utilizamos la ducha para poner bolsa los juguetes de las niñas Las niñas a veces juegan aquí dentro O sea, bueno, no sé Hemos decidido hacerlo aquí Hemos comprado estos soportes, ¿vale? Que son iguales, originales de Benimar Que los ponemos, que también los lleva allí para subir Para poner la escalera y subir a la litera Es esta, ¿no? Nada, sacamos por aquí Sacamos los seguros Y simplemente tiramos para arriba Y ahora podemos ¿Qué acabamos? Pues nada Entonces, para ducharnos, pues nos quedan estos soportes aquí Tampoco hacen feo A ver, tampoco es nada estético súper bonito Pero bueno, tampoco nosotros le hemos dado prioridad Al colocar bien la escalera Que no de tumbos por un lado y por otro Y nos ha parecido que aquí era el sitio idóneo Después vienes aquí La cuelgas Cierras Los cierres Para que no salte por la carretera Y tenemos que aquí abajo Esta pata no Pero esa nos apoya, ¿vale? O sea, apoya ligeramente ¿Qué quiere decir? Que tampoco el peso Que no pesa mucho Pero el peso de ella No está trabajando todo esto Apoya ahí, ¿vale? Apoya ahí en el plato de ducha Y no está trabajando Les he puesto un poco de siga Alrededor, por detrás Que queden bien enganchados Del metranquilato Y los hemos collado Unos tornillos A la pared ¿Vale? Ahora buscaremos una espuma O lo que sea Para poner en un paldaño de estos Para que nos quede un pelín separada Y no nos Golpee en el metranquilato ¿Vale? De la pared Y no nos raye ¿Vale? Porque veis aquí toca Pero bueno Esto es un trozo de espuma De estas De los tubos de calefacción O una cosa así Y lo podemos poner Bueno, espero que sea útil Esta abrigo idea Que os guste Comentar Explicarnos Dónde lleváis vosotros Las escaleras auxiliares De las literas O de camas basculantes Y nada Hacemos un debate ¡Saludos! ¡Gracias!